Buenas tardes, creo que vamos a tener el mismo problema que ayer con la hora. Buenas tardes, ¿una vez más? Perfecto, excelente. Hoy día vamos a estar hablando sobre cómo crear un diálogo con tus clientes a través de los medios digitales y realmente enfocado en la automatización. ¿Quiénes estaban aquí el día de ayer, en la exponencia ayer? Sí, varias personas, excelente. Para lo que es primera vez, yo soy Wayne Tygen, como no se pueden dar cuenta, soy un gringo. ¿Hay algunos argentinos que están en la audiencia? Excelente, mejor, después de anoche en la Copa América, así iba a tener que excluirlos. Pero se puede usar mi nombre, pensar como John Wayne, dependiendo en cuántos años tienen, piensa en John Wayne o de Batman, Bruce Wayne, es una manera fácil de acordar mi nombre. Ya llevo ocho años aquí en Perú, trabajando en comercio electrónico y marketing, más que todo en la región. Y trabajo con Lideratis, nosotros somos una agencia especializada en el ROI de marketing, realmente buscando en cómo podemos aprovechar la tecnología para que podamos tener mejores interacciones con los clientes más relevantes. Pero el día de hoy vamos a hablar de diálogo. Ayer estamos enfocados en otra parte de cómo segmentar y cómo conocer al cliente. Hoy día hablamos de diálogo. Y la primera parte, y probablemente lo más importante, es de que ustedes se tienen el contexto para entender por qué un diálogo es importante. Porque ahora tenemos las herramientas para hacerlo, por qué debemos estar pensando en un diálogo. Y vamos a ser un poco creativos y de otra manera, otro paradigma de cómo lo pueden verlo. Vamos a hablar sobre el framework que hablamos ayer y realmente entrar en cuatro puntos para cómo mapear el diálogo. Así, primero, de definir cuáles son los objetivos de ese diálogo que queremos obtener, ver con ellos cuál es el camino esperado y también mapear cuáles son los desvíos que pueden salir para que podemos ejecutar bien. Así, vamos a pasar por cada uno de esos pasos. Pero primero, yo quiero que todos aquí, vamos a salir de diálogo y vamos a pensar en otro momento, no pensando como marqueteros, pero pensando en otro momento donde un diálogo es importante. Todos los hombres aquí, estamos aquí sentados, así todos bien vestidos, listos para salir. Somos solteros, para los que somos casados tienen que pensar que son solteros. Nosotros somos los marqueteros, somos los lobos, así nosotros sabemos que bien somos nosotros, sabemos que nuestros productos son lo mejor, nuestros servicios, así somos. Somos los marqueteros. Y las mujeres, que están allá en el bar, que no saben, ella es el prospecto. Eso es un dinámico que pasa todos los días en todas las ciudades de todo el mundo. Así salen los marqueteros, salen los hombres, se creen y piensan que van a poder ir a levantar a una chica allá en el bar. Eso es el dinámico de lo que hacemos como marqueteros, así nos creímos, pensamos que somos lo máximo y solamente tenemos que, si ella solamente entendiera, porque no es la culpa de los marqueteros, no es la culpa de los hombres, si solamente la mujer, el prospecto supiera que bien soy yo, yo ni tendría que acercarme a ella, ella me debe acercar a mí, ¿no? Y muchas veces en esa situación, cadece de un diálogo. Así nosotros como marqueteros tenemos muchas tácticas, los hombres tienen muchas tácticas, piensen con la mejor estrategia táctica, así en eso ya vamos a ganar. Pero no se trata de tácticas, se trata de una interacción humana. Y lo más personal que puede ser, lo más humano que puede ser, y conversando, dialogando, se puede llegar mucho mejor a los resultados que a través de tácticas. ¿Y cuáles son algunas de esas tácticas? ¿Por qué se fallan en ese intento? Primero, que está centrado en yo. Así el marquetero que sale con sus productos, servicios, está enfocado en lo que yo necesito, en lo que yo quiero, porque yo soy el mejor. Así el marquetero se acerca y comienza a hablar sobre, hola, mi nombre es Wayne, ¿qué tal? ¿cómo estás? Yo soy gringo, yo vivo acá ya ocho años, hablo de yo, 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 yo. Y la mujer se aburre. No, gracias. ¿Cuántas veces nosotros estamos para comenzar a encontrar nuevos clientes, o hablar con los clientes que tenemos actualmente? Comenzamos con emails, con posts en Facebook, con diferentes lugares donde solamente hablamos de nosotros. No, yo soy el mejor. Eso es la manera, si entran y ven páginas web, la mayoría son lo mismo. Y siempre tienen el mismo speech, el problema es yo, 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 yo. Realmente debemos estar centrados en la otra persona. En una conversación, si hablas con una persona que solo hablan de ellos mismos, se aburre muy rápidamente. Y en el contexto de sus emails, en el contexto de sus mensajes, en las conversaciones que ustedes tienen, ¿en qué está centrado? ¿No? ¿En qué están hablando ahora? ¿Está centrado en el cliente o está centrado en ustedes? Pero lo peor que solamente que está centrado en uno mismo, es que también somos persistentes. Y hay los lobos, los hombres que van allá y persisten. La mujer dice que no y sigue hablando. Ella dice que no y sigue hablando. Y así se cree, con la persistencia la va a conquistar. Eso es un lema también, ¿no? De que con la persistencia se puede conquistar todo. Y así habla con el mismo speech. Y muchas veces, como marqueteros, lo peor es que reciclamos el mismo speech. Yo mandé un email ayer, la semana pasada no me respondieron, le voy a enviar el mismo email. Lo he hecho a esa misma publicación en Facebook, vez tras vez, vez tras vez, y yo espero que voy a tener diferentes resultados. Y así seguimos con el mismo speech y la respuesta del cliente, y pensando como cliente, ¿no fuiste tú con quien hablé ayer? Te dije que no. ¿Han visto eso en los emails? Creo email es el parte donde vemos mayor problema de eso. Que ustedes siguen recibiendo como clientes el mismo email, vez tras vez, tras vez, o tal vez solamente el mismo esquema de emails. Así, yo vi, hicimos una universidad hace tres semanas sobre email marketing. Y en una de esas yo entré para ver malas prácticas de personas que me enviaron a mí. Yo estoy recibiendo en un correo electrónico mío antiguo, un email de un restaurante cada semana en Dallas, Texas. Así, después de ocho años aquí, no se han dado cuenta que no estoy interesado. Pero ellos piensan que son buenos marqueteros. Sigan dando el mismo mensaje. Si siguen enviando, una de esas veces sí voy a responder. ¿Y qué pasa? Se aburre al cliente. O peor, a veces tenemos éxito. ¿No? Y eso suena malo. Peor, a veces tenemos éxito. Porque ¿qué pasa cuando se acerca la chica, la mujer? Comienza con el speech. Hola, yo soy Wayne. Un guiño, algo así para… Y ella responde, te vi entrar. No, no trabajas en X lugar. No eres amigo de tal. Yo te he visto antes. Y nosotros seguimos con… Hola, yo soy Wayne. Así somos un robot. Seguimos con el mismo mensaje porque no tenemos nada preparado. Y nosotros seguimos hablando del mismo speech reciclado vez tras vez tras vez. Lo vimos eso mucho en marketing, especialmente cuando cruzamos canales. Que recibimos un email, vamos a la tienda física, no saben de qué está tratando ese email. O llamamos a call center. Y después de esperar tanto tiempo, la operadora, la otra persona no tiene idea de lo que está hablando. Y cada vez nos tenemos que presentarnos y hablar. No hay la conversación. No estamos escuchando. Ayer cuando estamos hablando de que las acciones históricas, el contexto histórico con un cliente es importante. Porque cada vez que hablan, el hecho que me respondió, yo debo estar listo para poder tener el diálogo. Yo debo estar listo para saber qué voy a decir próxima vez. También pecamos porque somos marqueteros y si solamente seamos más creativos. La otra táctica, tenemos que ser más creativos. Si hacemos una mejor imagen, un video, algo que capta, que sea viral el video, ya con eso vamos a ganar el conquistarlos. Y realmente eso tampoco. Y también se nota eso más cuando está en el bar. Perdón, ¿cómo hago para llegar a las puertas de tu corazón? Yo me acuerdo cuando recién llegué a Perú, había una publicidad de SUNARP, donde tenía una mujer que decía, fuera, florero, así de la selva, por esa frase me ha seguido. Pero al final, cuando hablamos de eso, ¿por qué existen todas esas tácticas? Porque lo experimentamos todos los días. Nosotros lo vemos, lo vivimos como consumidores. También nosotros como marqueteros lo hacemos. Pero, ¿por qué si es algo que evidentemente lo que estamos viendo está mal, ¿por qué lo hacemos? Porque realmente cuando estamos hablando de marketing en el pasado, y que funcionaba, es que no me importa de que si ella me dice que sí. No me importa ese prospecto. Yo solamente necesito convertir un porcentaje. También hay los lobos que van allá, y ellos no le importa que le dicen que no. Se van con sus frases célebres, sus piropos, sabiendo de que si lo digo cien veces, por lo menos uno me va a decir que sí. Y eso es lo que estoy buscando. La única que me dice que sí. Y seguimos con nuestro mismo speech, pero lo pasamos a todo el mundo. Lo hacemos masivo. Y eso es peligroso el día de hoy. Es lo que hacemos, y es peligroso. Porque en cada una de esas situaciones, ¿cuál es la mentalidad? ¿Cómo se percibe la marca? ¿Cómo es la experiencia del cliente, del prospecto, cuando no estamos haciendo ese diálogo? ¿Cuál es su experiencia? Está mala, ¿no? ¿Y qué hacemos cuando decimos, yo no voy a mejorar mi experiencia? En lugar, lo voy a replicar cien veces, mil veces, diez mil veces. Y lo que hacemos es que podemos ser muy buenos generando esa conversión, pero cada vez hay menos y menos mercado a donde podemos llegar, porque generamos rechazo en el mercado. E-mail marketing, ¿cuántos e-mails han inscrito con una marca? Puede ser Ripple, Falabella, Totus, cualquier, en B2C es muy común. Y después de dos semanas, llega la bandeja de spam y ustedes nunca más lo abren. Porque esa comunicación genera un rechazo y nosotros perdemos la habilidad de comunicar con nuestros clientes, porque nos saben que no estamos creando un diálogo. Lo que revisamos ayer y algo que es importante para los que no estaban, es que el ser de marquetero, la razón de ser, es que estamos cambiando comportamientos. Nosotros estamos buscando a través de nuestros mensajes, de nuestras acciones e interacciones con los clientes, que cambiamos su manera de ser. Es una fórmula, básicamente estamos mirando cuál es su estado actual, dónde está el cliente hoy, es un prospecto, nunca ha escuchado de nosotros, nunca ha comprado, ha comprado una vez, quiero que compren de nuevo, es un cliente fidelizado, es un cliente que tal vez está al punto de abandonar. Así buscamos, miramos dónde está el estado actual y vemos a dónde queremos llevarlo. Cuál es el punto a donde queremos que ellos estén, cuál es el comportamiento deseado de esos clientes. Y sólo en eso, entendiendo a dónde quiero llegar y con quién estoy trabajando, los prospectos, puedo comenzar a buscar al catalizador. Ayer no hablamos mucho del catalizador, porque el catalizador son los mensajes de marketing. Es la fundación, el base de lo que nosotros estamos haciendo para hacer ese cambio. Y en eso no es un solo mensaje muchas veces, es un diálogo. Así, yo no necesito ser bueno con un solo mensaje, necesito ser bueno con una serie de mensajes para ganar la confianza del cliente, especialmente con prospectos actuales. Con los clientes actuales, tiene que estar muy bueno en mantener una relación positiva. Así, una vez que ya estás con la mujer, la has conquistado, te casas con ella, no quiere decir que el diálogo termina, ¿no? Incluso el diálogo es más importante cuando ya hay el matrimonio. Lo mismo, cuando ustedes ya han conquistado el cliente, más importante que siguen hablando con ellos. Y si la relación se está comenzando a malograr, la conversación, el diálogo, aún más importante. Así, antes del divorcio. En eso, el catalizador, esos mensajes, qué se debe decir y cuándo, para cambiar el comportamiento, es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Nosotros tenemos un framework, hemos revisado ayer el medir y analizar. Hoy día, básicamente vamos a estar revisando el tema de decidir, la discusión, lo vamos a estar tratando en ejemplos. Pero básicamente, en cada uno de esos grupos, tenemos que estar viendo cuál es la interacción relevante para mis clientes. Así, el punto de diálogo, comenzamos, tenemos que estar centrado en ellos. ¿Qué quieren ellos? ¿Qué es relevante para ellos? Relevancia es clave, porque el mundo cada vez es más ocupado. Todo el mundo, estamos ocupados. Así, estamos bombardeados por los estudios, dicen, que llegamos a ver hasta 70 mil publicaciones, anuncios al día. 70 mil información que está tratando de llamar la atención. Y cuando uno piensa en eso, dice, ¿cómo es posible 70 mil? No, no es posible. Pero, ¿cuántos anuncios han visto en la calle cuando vinieron acá? Me imagino que ni se dan cuenta. Porque nuestros cerebros, para poder procesar tanta cantidad de información, ¿cuál es la manera que lo manejamos? Lo filtramos. Así, ni entra. Y nosotros estamos cada vez más y más condicionados a solamente a responder a lo que es relevante. Se puede ir a Gamarra y está caminando con la multitud de gente, o en el centro de Lima, y si alguien dice su nombre, aunque no conoce a nadie allá, ustedes van a voltear para buscar quién dijo su nombre. Porque su nombre es sumamente relevante. Es lo mismo. Si ven un anuncio en Facebook, la mayoría nunca se presta atención. ¿Cuáles son los que le captan la atención? Son las que son relevantes. Y así, en ese momento, las interacciones relevantes son lo que más y más necesitamos, porque si no, nunca vamos a poder comunicar con los clientes. El email, si el asunto no es relevante, no lo van a abrir. Y eso es lo que vamos a estar enfocados ahora en el tema de decidir cómo podemos crear estas interacciones relevantes. Y se nota que no es solo uno, son varios. Cuando estamos trabajando en el mundo digital, por todos los estudios de nuevos clientes de prospección, de convertir, toma por lo menos seis a ocho interacciones para convertir un nuevo cliente. En Perú, dependiendo en su marca y cuán conocidos son ustedes, puede tomar más, porque los peruanos son bastante desconfiados. Y en esa forma, ustedes a través de esas interacciones, están mostrando quiénes son ustedes, y están generando esa confianza con el cliente. Así, ¿cuáles son los pasos? ¿Cómo lo puedo llegar a tener un diálogo? ¿Cómo puedo tener estas interacciones relevantes? El primer paso, y vamos a seguir con esta metáfora durante toda la sesión, y después lo vamos a hacer casos reales. Tenemos que saber quién es el prospecto, con quién vamos a hablar. Es distinto el tono, la conversación, lo que decimos, si estamos hablando con nuestra abuela, o si estamos hablando con nuestra pata. Tenemos que saber quién es el cliente. También depende en el contexto de su vida, lo que ellos están buscando hacer, cuáles son sus sueños, sus oportunidades, cuáles son sus miedos, qué están queriendo lograr esa persona, o las incertidumbres que puede presentar ante su marca. Tenemos que tener muy en contexto de quién es el cliente, o el prospecto. Porque si nosotros seguimos de alto nivel, si yo entro en Facebook y digo que quiero publicar un anuncio a todos en Lima, yo estoy haciendo el bla, 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 mi nombre es Wayne Tygen. Yo no estoy llegando a ser relevante para esa persona que va a ver el anuncio. Pero fuera de solamente entender quién es el prospecto, la otra pregunta es, ¿realmente cuál es el objetivo que ustedes quieren llegar a hacer? ¿Qué quieres que el cliente haga? ¿No? Es muy importante tener eso claro, porque si ustedes están haciendo un anuncio, están comenzando el diálogo, y están buscando vender, número uno, mis prospectos pueden ser distintos, pero también mi mensaje y la serie de mensajes que tengo que hacer, son distintos. Y eso es algo que muchas veces se pecan en los anuncios, y como no tengo muy claro qué quiero lograr hacer, el mensaje final al cliente es muy confuso. ¿No? Regresando al ejemplo anterior, estás allá en el bar, el marquetero, ¿qué quieres? ¿Estás allá solamente porque te quieres divertir y ir a bailar? ¿Eso es el mensaje? ¿Eso es lo que estás buscando? ¿O te quieres casar? ¿No? Así, yendo al otro extremo. ¿Cuál es el objetivo? Porque obviamente el mensaje, lo que se va a hablar en esas primeras conversaciones, son muy distintos. Y se tienen que estar seguros en eso, ¿qué quieren ustedes con sus clientes? Eso, el término es click action. Si están en el mundo digital, estamos buscando que hagan algo, ¿dónde deben hacer click? Y muchas veces no somos claros con eso. Hacemos un anuncio en Facebook, cuando llegan a mi página web, ¿qué es lo que ellos estaban tratando de hacer? ¿Qué querían que ellos hagan? Y de eso, si ustedes tienen definido el objetivo, vamos a decir para este ejemplo, que estamos pensando de largo plazo, somos marqueteros románticos, y que estamos buscando el matrimonio. Segundo paso, es que tenemos que definir el camino esperado. No vale solo tener ese primer mensaje. No es solamente acercarnos a la chica en el mar. Si todo funciona perfectamente, ¿cuáles son los próximos pasos? Porque nos tenemos que preparar. ¿Qué tal? ¿Qué pasa si dicen que sí? ¿Qué vamos a estar haciendo así? Vamos al bar, ¿qué está saliendo? ¿Qué está esperando? Para ir con ella, para regresar a cualquier lado, ¿qué tipo de auto tengo afuera? ¿No? ¿Cuál es la siguiente interacción? Yo hago el primer mensaje al cliente en el anuncio en Facebook. Ellos hacen click. ¿Qué van a encontrar en ese siguiente click? ¿Ustedes van a ser coherentes y van a seguir hablando sobre el mismo tema, lo que acaban de hacer click? Y muchas veces ustedes van a decir, sí, yo tengo mi landing page. Así, ha hecho mi campaña en Facebook, hacen click, llegan a un landing page porque continúo mi conversación. Excelente. Y en ese landing page, cuando hacen click y llegan a su sitio actual, sitio entero, siguen hablando con ese prospecto, siguen hablando con ese mismo diálogo, o ya se han olvidado y ya se están tratando como un cliente X cualquier persona que llega al sitio web. Tenemos que mirar cuál es el objetivo. Si es para convertir al nuevo cliente, son seis a ocho interacciones. Tenemos cada uno de esas seis a ocho interacciones, la manera de ser relevante y dialogar con ellos. Y son todos los pasos. Y tenemos que mapearlo. Así, si un cliente me dice que sí, hacer un anuncio en Facebook y que alguien hace click, les felicito. Porque han llamado la atención. Ustedes han llegado a tener una segmentación que un cliente presta atención y le da un click. Pero, ¿qué van a hacer? ¿Cómo le van a seguir encantando a ese cliente? ¿Cómo le van a seguir hablando? Así, ustedes tienen que tener definido el camino esperado. Y tenerlo muy claro y estar preparados con todos los materiales para que estén preparados. No pueden decir, uff, dijeron que sí, ya tengo mucho tráfico en mi sitio web. ¿Y ahora qué? Eso no es el momento. El momento es, todas las personas que llegan a mi página web, se inscriben, ya tengo mis seis o siete e-mails que están listos para ellos a enviar. Porque yo sé, si ellos dicen que sí en cada paso, qué reacción debo estar tomando. Pero también tenemos que planificar por desvíos. Porque el mundo no es ideal. ¿No? Estamos en nuestro camino al matrimonio, ya está saliendo bien, tenemos cinco citas. Y me han dicho, seis a ocho citas, y ya me caso. ¿No? Solamente necesito seis a ocho. Vamos al cine, hago el clásico de que tengo sueño, y me rechaza. ¿Cómo recupero la conversación? ¿Cómo sigo dialogando con un cliente? Ha llegado a mi landing page, ha expresado interés, pero después me abandonó el sitio web. ¿Qué hago en esa situación? ¿No han seguido el plan? O ellos han entrado, si es B2C, han entrado, han puesto un producto en mi carro de compras, y se fueron. ¿Cómo es posible que se fueron? Estamos así de cerca. Al final, tenemos que ver en cada momento de esos, ¿qué debe o puede estar pensando el cliente? ¿Por qué es la razón que llegan al landing page, y no se inscriban? Lo bueno es que toda la tecnología existe. Si alguien está llegando al landing page, y no se inscriban, hago un retargeting en Facebook. ¿No? Porque han hecho clic esa primera vez. Se han expresado algo de interés. ¿Qué he fallado para que no sigan en la siguiente parte? Puede ser que el producto, lo que nosotros estamos diciendo en Facebook, no tiene nada que ver en nuestro landing page. O de que ese tipo de cliente es muy desconfiado. Puede ser que mi segmentación, tengo que llegar a otro nivel con la segmentación, y ver de todos los clientes que han respondido, los clientes desconfiados, le voy a cambiar el texto, le voy a llevar a otro landing page. Creo un siguiente. O el cliente que me ha llegado al sitio web, y está mirando a mis servicios, o me ha llamado, y después ha dejado de interactuar con nosotros. ¿Por qué es? Eso es el momento donde nosotros tenemos que pensar como psicólogos, y comenzar a pensar en, ¿por qué puede ser que los clientes nos abandonen en ese momento? Y tenemos que estar preparados por ello. Porque no podemos estar haciendo tanta acción, levantando interés. Eso es otro ejemplo. Eso es el momento cuando vas, conversas con la chica, y ella te da el número. Ella está emocionada. Y el hombre nunca le llama más. ¿No? ¿Qué tipo de rechazo hace eso? Es decir, iniciamos un buen inicio con el cliente, y después no tenemos el compromiso, la habilidad de realmente cumplir. ¿Qué tipo de imagen deja eso con los clientes? Mejor que ni hacemos mensajes de marketing para comenzar, si no lo vamos a hacer un seguimiento. Así nosotros tenemos que ver cuál es el plan en cada paso, si ellos rechazan, si ellos abandonan. Porque muchas veces, de nuevo, todos nosotros somos ocupados. Hay una falencia, no quiero traducir esa palabra, porque no sé si es correcto. Falencia. Falacia. Excelente. Hay una falacia en inglés de que nosotros jugamos nuestros comportamientos por nuestras intenciones, buenas intenciones, y culpamos a los otros por la misma acción. Es decir, cuando yo llego tarde al trabajo, es porque yo intentaba, pero el tráfico, y que estaba muy difícil, pero cuando alguien más llega tarde por el trabajo, qué irresponsable. Así lo asignamos como una actitud a ellos. Es lo mismo acá. ¿Cuáles son, que nosotros estamos viendo con los clientes, cuáles son las razones que ellos pueden estar? Y pensando de cuáles son las razones real que pueden estar, porque es válido. ¿Sabe qué? La mayoría de compras en línea, que esto es comprobado en todos los países, mayoría de compras en línea pasan entre las 12 y 3 p.m. ¿Qué deben estar haciendo la mayoría de personas entre las 12 y 3 p.m.? ¿Están en la oficina o están comiendo? Pero típicamente están en la oficina aprovechando su hora de almuerzo, comprando. ¿Y qué pasa si están en esa hora comprando y llega su jefe? ¿Qué van a hacer? ¡Uy, uy! Estaba trabajando, cambia y todo eso. ¿Y qué ustedes ven como marqueteros? Ven que la persona abandonó el sitio. A ese cliente no está interesado, a ese cliente, así podemos comenzar a asignar todo. Y realmente es una razón lógica. Y hasta incluso marqueteros nos ponemos desesperados y le mandamos un cupón porque queremos que ellos compran. Realmente el cliente no necesitaba un cupón para cambiar el comportamiento. Solamente necesitaba que su jefe se alejaba un poco más para que podía continuar. Así, tenemos que ver cuál es el plan de recuperación y los tiempos para tomarlo. Y también llega un punto donde tenemos que decidir vale la pena seguir intentando. Porque no queremos ser con tanta insistencia que aburrimos también al cliente. Si el cliente, esto no es el producto o servicio para ellos, entonces, sabiendo de toda la interacción, ¿hay otro producto o servicio que le pueda interesar? ¿Hay otro lugar? Y si no, ya lo damos de baja de esa campaña. Así, de email marketing, ustedes deben estar, tener un plan y un programa que está buscando todos los clientes que no han abierto un email en tres meses, comienzan a mandar emails diciendo, nosotros no queremos enviar spam. Hemos visto que no hay actividad de ustedes. Si no, queremos ser interesantes y relevantes para ustedes. Por favor, entra para actualizar sus preferencias. Dinos qué tipo de información quieren. Queremos que ellos, y si ellos no siguen y siguen con tres, cuatro correos, eso, último email. no has respondido, no te queremos perder, pero ya vamos a dar de baja de ese email porque no queremos estar enviando spam. Que los clientes ven y reaccionen de esa forma porque si eso no es el canal, no es la manera de comunicar con ellos, entonces lo dejamos para que buscamos otros canales o buscamos otra manera de comunicar con ellos. Pero, ¿cómo eso en realidad pasa? ¿Cómo lo podemos, y ahora me están haciendo señales de tiempo, es triste, ¿cómo lo vemos eso y cómo lo podemos hacer lo práctico en la vida real? ¿Qué es la vida real? Una prospección B2C. No hacemos diálogo, hacemos un post en Facebook, hacemos un post en redes sociales, nosotros hacemos cualquier interacción y ellos dan su respuesta positiva o negativa. ¿No? Ellos responden ganamos un cliente y nosotros enviamos una siguiente comunicación diciendo gracias por ser el cliente o ellos no responden y nosotros pasamos tal vez una nueva oferta. Pero al final no hay mucha interacción y está perdiendo todos los pasos entre eso. Nosotros tenemos que definir primero en ese post en Facebook cuál es la meta. para la mayoría de personas puedo decir ya trabajando con tantas marcas estamos buscando ganar nuevos clientes o ayudar para que no me vayan los clientes o que mis clientes actuales compran más. Son típicamente las tres cosas que estamos buscando hacer fidelizar o atraer nuevos clientes. En eso vamos a decir en el post de Facebook primer punto decidir cuál es mi objetivo. yo quiero que me compran. Quieren que hagan una compra. Armo mi post en Facebook tengo mis personas ya conocidos lo bueno y uso Facebook bastante porque si ustedes LinkedIn también es bueno pero Facebook si entran hay más de un millón de combinaciones de segmentación que pueden hacer. Facebook sabe quiénes somos nosotros. Sabe nuestros intereses sabe lo que estamos haciendo en el día a día sabe si somos casados si estamos embarazados si estamos ya rompiendo con nuestro enamorado donde trabajamos que hacemos estamos viajando sabe de todo y nosotros podemos like y ahora saben cuando nos gusta algo y también cuando desgustamos algo cuando decimos wow estamos impresionados cada vez estamos poniendo emociones a objetos que ellos ya pueden usar para remarketear por eso yo recomiendo Facebook es un muy buen lugar para comenzar a ver mensajes muy segmentados no lo manden solamente a todo el mundo no lo manden solamente por demográfico o geográfica pero lo envían a nivel de cuáles son los intereses del cliente definimos eso no queremos seguir solamente en Facebook así ustedes deben tener un landing page o un plan de capturación de registros de los clientes a Facebook le encanta le encantaría si todo el tiempo ustedes están pagando más y más anuncios pero puede ser costoso así ustedes deben llevar esos clientes a que captan y ganen el derecho a comunicar con ese cliente a través de email o de otra forma así el primer meta micro meta quiero que ellos compran pero yo sé que es 6 a 8 interacciones quiero tener que pagar por cada 6 a 8 interacción hasta que ellos compran no así quiero ganar el derecho a comunicar con ellos de otra manera así lo más efectivo tiende a ser por email hago mi landing page si ellos abandonan ese sitio porque puede ser que llegan y no me dan su email ¿qué hago? eso es una respuesta negativa acá en ese punto yo puedo definir de que tengo el retargeting de Facebook esa persona le puedo seguir con otro mensaje un diálogo yo sé que ese cliente ha venido y abandonado ¿por qué? tengo un mensaje ya preparado para esa situación para que haga un retargeting a ellos a ver si le puedo regresar al sitio web para los que ellos sí se inscriben tengo ya preparado porque yo sé eso es la siguiente parte de la conversación quiero que se inscriban y quiero ver que ellos siguen comprando ya puedo hacer un email informativo si ustedes son B2B hay muchos emails informativos porque los productos servicios son un poco más complejos tenemos que educar más al cliente si es B2C tal vez no tanto pero dependiendo en el mensaje y qué comportamiento tenemos que ver ese grupo de emails de que tenemos que ver para cómo ese cliente puede ganar confianza en cada momento aquí en este plan si yo los estoy llevando a mi sitio web estoy midiendo qué hacen cuando hacen click yo tengo desde mi programa este email yo tengo si han abierto el email si han hecho click y en cuál enlace han hecho click así yo sé qué mensaje le provocó para interactuar con nosotros cuando llegan a mi sitio web yo sé qué página han visto yo sé por cuánto tiempo han estado yo sé en cada botón que han hecho click dónde estaban navegando qué productos le gustaban qué no le gustaba qué han puesto en el carro de compras cada una de esas interacciones yo estoy armando aquí para saber qué están haciendo en ese proceso de maduración y dependiendo en los sí y los no tengo un email ya listo para ellos para que esa persona cuando pase ya automáticamente recibe su email espero un tiempo obviamente no le voy a un minuto después que abandona le comienzo a mandar emails yo he tenido esa experiencia abandoné un carro de compra y dos minutos después tenía un email asusta eso genera eso es cuando la chica piensa que uno es stalker no sé cómo traducir eso tampoco pero en cada momento eso lo validamos y tenemos la comunicación eso puede ser email eso puede ser un mensaje móvil eso puede ser cuáles son los canales de comunicación que ustedes tienen y tiene que vincular su programa para que puedan seguir esa comunicación y al final cuando ellos terminan también seguir porque esa persona una vez que termina y hace su compra ahora ¿qué hacemos? hicimos bien felicitaciones pero ya el estado actual de ese cliente ha cambiado ya está en un proceso ha cambiado su ciclo de vida ya esa persona debe iniciar otro diálogo ya no debemos estar en Facebook comunicándoles para como un cliente nuevo porque ya no es un cliente nuevo ya debemos tener un programa listo para los clientes que son ya en proceso de fidelización tal vez tengo un programa de por un mes yo no le hago otro tipo de ofertas solamente voy informativo si es B2B es mucho informativo para que eso es el proceso como vamos a interactuar pero nosotros validamos en eso esa persona ya no es de que dejamos de hablar con ellos ya nos casamos ya nunca más te voy a hablar mi amor no así tenemos que seguir viendo como podemos construir y fortalecer esa relación al final su propósito es generar un cambio la única manera que ustedes van a generar ese tipo de cambios es a través de un diálogo y un diálogo coherente y consistente que genera confianza con sus clientes y toma en contexto quién es para que si bien no estás hablando uno a uno a todo el mundo ellos se perciben sienten que están hablando a sus necesidades en ese momento y hay cuatro pasos definir el objetivo qué quieres cumplir con ellos una vez definido cuál es el camino que ustedes esperan que va a pasar y cuáles son los desvíos y en cada uno de esos cuando están planificados cuál es el mensaje cómo van a interactuar con ellos cuando tiene eso definido para que ustedes ya puedan ejecutar preguntas excelente entonces gracias por su tiempo si tiene cualquier otra pregunta estoy afuera tenemos un stand en el pasillo aplausos gracias gracias gracias